Bueno, encantado de estar aquí. La idea de estar acá es conmemorar también el día de mañana. Mañana es el Día Mundial contra el Cáncer. Venimos nosotros del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador y allí también hacemos acciones contra el cáncer. Nosotros, es importante esta situación de difusión, sobre todo para la situación de prevención, como dijo el Dr. Macé, llegar a ese Perú profundo en donde de repente no habrá un médico especialista, pero sí de repente un conocimiento y que sepa una detección temprana, porque es importante determinar rápidamente lo que pueda presentarse como algún tumor o alguna lesión. Y nosotros básicamente es en la llegada sobre todo a nuestras damas, aquellas mujeres, nuestras mujeres emprendedoras de nuestro Perú, que día a día son a veces hasta padre y madre para sus hijos en la familia. Es así que nosotros tenemos que hacer bastante énfasis en lo que es el descarte de cáncer de mama. Es así que le pedimos, por ejemplo, a nuestras damitas que puedan hacerse su autoexamen, palparse sus mamas frente a un espejo, ¿no? De tal manera que puedan hacer de manera circular, de arriba hacia abajo, cada mama, y puedan de repente palparse alguna pequeña lesión que les permita prontamente ir hacia un centro de salud y poder hacer los exámenes respectivos para descartar que no sea cáncer. Entre ellos también está la palpación a nivel axilar, porque también se puede presentar alguna masa que esté cerca a la axila relacionada a la mama en la dama. Y esto podría conllevar a que podría estar presentándose un cáncer de mama. La idea no es asustarse, la idea es prevenir. La idea es que prontamente ustedes, damitas, puedan ir prácticamente a lo que es un centro de salud y decir, uy, me he palpado de repente alguna lesión presentada. Me parece a mí que de repente hay una lesión pequeña o una lesión grande. Esto está pasando, señorita doctora, señor doctor, para que de repente se pueda rápidamente hacer una detección temprana y decir si realmente es algo benigno o maligno. Muchas veces, cierto, puede ser benigna, pero la idea es detectar esa situación maligna para que prontamente se pueda dar un tratamiento oportuno. Lo importante en la lucha contra el cáncer es ese diagnóstico oportuno que nos permita a todos los peruanos detectar a tiempo el cáncer y sobre todo generarle una atención adecuada, un tratamiento adecuado y obviamente puedan compartir el resto de sus vidas con su familia. Pero eso es para, por ejemplo, cáncer de mama. Lo otro importante y que a nivel nacional en nuestro país, en las damas, viene a ser el problema del cáncer de cuello terino. Como saben, a nivel nacional, todos los centros de salud hacen los Papa Nicolaos. Nuestro Papa Nicolao, que en cierta manera es algo, ligeramente algo más cómodo, por eso es que se permite a veces del Ministerio de Salud ser algo, un tamizaje masivo, es que permite hacer el diagnóstico también temprano de alguna lesión de cuello terino, un precáncer del cuello terino o de repente un cáncer del cuello terino que puede ser algo que recién está empezando. Por eso es importante que las damitas se hagan su Papa Nicolao todos los años, de manera rutinaria, asistan al centro de salud, si están muy lejano, de repente tienen a un personal de obstetricia que haga ese despistaje del cáncer de cuello terino, porque nos va a permitir saber si es una situación pequeña, si es una situación de repente ya en proceso, avanzada, y podamos nosotros definirles rápidamente un tratamiento. Si de repente es una lesión pequeña, puede operarse y ese cáncer prácticamente se puede curar. Si es una lesión un poco más avanzada, vamos a tener que darle quimio, radioterapia. Eso va a depender mucho de cómo nosotros hagamos lo que es la detección de ese cáncer. Pero otro gran grupo que también tiene que tener presente, vienen a ser los cáncer gastrointestinales. Y aquí yo quiero también que tomemos mucha atención, porque hay una situación que llama la atención en nuestro país, que en cierta manera tiene relación con nuestra alimentación. El cáncer de estómago viene a ser un cáncer que últimamente ha venido en galope, hacia los puestos en donde estaba séptimo, sexto, ahora pasar prácticamente a tercer lugar. El cáncer de estómago está, estoy viendo en la consulta, pacientes jóvenes, gente menos de 40 años, que antes la verdad no se veía. Mucho tiene que ver el tipo de alimentación, mucho tiene que ver los hábitos que tengamos nosotros en nuestra vida diaria. A veces la comida chatarra, que en cierta manera es hábito alimenticio. Veo jóvenes que toman de repente una gaseosa y una hamburguesa como desayuno. Es una situación que nosotros debemos aprender que no debe ser así. Básicamente las comidas ancochadas, sin mucho adrezo, sin condimento. Evitar en lo posible las gaseosas como de materia rutinaria. Obviamente todos podemos tomar de repente alguna gaseosa. Eso es algo común que podamos hacer, pero que no sea una situación rutinaria. Eso puede conllevar algún problema alimenticio y a la larga cuando no se detecta a tiempo podría generar alguna situación de un cáncer de estómago. No en todos, lógicamente, pero no se sabe en quién. La otra circunstancia que ocurre es que a veces nos automedicamos y creemos que es una gastritis, vamos a una botica, a una farmacia y decimos denos tal pastilla para calmar esta situación de gastritis, que pensamos que es una gastritis. Y lamentablemente no acudimos a un médico gastroenterólogo y no se hace una endoscopía. Y en la consulta ocurre eso. A los pacientes les pregunto cuánto tiempo tiene usted esa gastritis. Y lo tienen de repente dos años, tres años, cuatro años. Doctor, yo vengo tomando ranitidina, omeprazol, someprazol, un montón de medicamentos que en cierta manera, sí, doctor, me calma, pero ahora ya me duele mucho más y he comenzado a bajar de peso. Y es una circunstancia que debemos, por favor, evitar. Entonces, cualquier situación sospechosa de algún problema de gástrico, algún problema gastrointestinal, acudir a un médico, acudir a un gastroenterólogo. No tengan miedo que le hagan su endoscopía, que le puedan hacer una biopsia y determinamos de repente esa biopsia, de esa endoscopía sale helicobacter pylori y de repente podamos nosotros tratarlo a tiempo. Los gastroenterólogos te dan el tratamiento a tiempo. El problema es cuando no lo tratamos y no sabemos. El problema es cuando ese helicobacter pylori sigue avanzando durante muchos meses, años y además puede propiciar cáncer. Eso ya está demostrado, que ese germen me va a generar cáncer. Mucho tiene que ver la alimentación, mucho tiene que ver, a ver, sin querer tomamos agua cruda. Nuestros alimentos que vamos a consumir crudos no están bien lavados, bien aseados y lamentablemente puede generar una situación de contagio por el helicobacter pylori que a la larga nos puede generar un problema de cáncer de estómago, por ejemplo. El otro patrón que es importante en los varones es la situación del cáncer de próstata. El cáncer de próstata ya viene a ser el primer lugar en los varones este tipo de cáncer. Y hay una situación de un mito que lamentablemente no se quiere hacer un tacto rectal. No quieren generar después de una edad en que permita a nosotros, los médicos, determinar si de repente esa próstata está adecuada, está homogénea, si tiene compartimentos de manera regular. Entonces, lamentablemente la situación, o buenamente la situación, el tacto rectal es la mejor manera que podría nosotros sospechar de alguna situación de repente de un cáncer de próstata. Entonces, esto es un parámetro que nosotros debemos tenerlo claro. Y los exámenes se hacen, se hacen tanto del Ministerio de Salud, como de Salud, como los hospitales de las Fuerzas Armadas, como los centros de salud de la parte privada. Lo importante es que en las personas se hagan los tamizajes respectivos. Esto tiene mucha importancia. Otra de las situaciones de los cánceres que vemos es los linfomas. Vienen a ser los ganglios, ganglios inflamados durante muchas semanas, muchos meses, que aumentan de tamaño, predominantemente en el cuello, en la zona inguinal y en la zona axilar. Existen bastantes pacientes con estos tipos de linfomas. Los linfomas vienen a ser un tipo de cáncer que si se detecta a tiempo se puede considerar curable, inclusive. La situación es que se pueda detectar rápidamente y se puede hacer un tratamiento oportuno. En general, la situación del cáncer es detección temprana. Cuando se pueda detectar rápido, se pueda detectar a tiempo, la verdad que tiene un final feliz. Eso ya lo vemos, lo vemos nosotros en el hospital. Tenemos pacientes que tempranamente le hemos diagnosticado, le damos tratamiento, se les operan muchas veces de los casos y prácticamente estamos en la expectativa que ese paciente va a vivir. El problema es cuando las lesiones son muy grandes, lo dejamos pasar y llegamos lamentablemente a decir no, después lo voy a ver, no, tengo que ir de repente a trabajar, no, tengo que otras situaciones que manejar y esas situaciones lamentablemente el tiempo no perdona. Bien, el doctor Ricardo Paredes, oncólogo, es muy claro, así que el cáncer cada día avanza, cada día avanza. No es que el cáncer está bajando y está bajando, el cáncer lamentablemente, por estos cambios de forma de vida que tenemos, cada día está avanzando. Gracias. Gracias.